Nos vamos a Almería, a Rodalquilar, un sitio que me encanta, fíjense la luz que tiene ahora mismo el Mediterráneo, allí hacia la zona oriental de Andalucía, y en un alojamiento además en el que a mí no me importaría quedarme este fin de semana que viene, ¿verdad Rocío? Pues seguro que te encantaría venir aquí a Rodalquilar, como bien dices, al cortijo Butís 7 Calas. Estamos viendo justo que a tan solo 15 minutitos andando tenemos la playa del playazo para darnos un buen chapuzón. Hoy tenemos una jornada un poco de aire, un poquito desagradable, ¿verdad Maite? Pero se está de luz en la azotea de estas casas, vente por aquí, porque estamos en un cortijo que tiene 300 años. Sí, correcto, tiene más de 300 años y es un cortijo familiar de toda la vida, de la familia de mi marido. Quiero eso que enseñarte, ese aljibe que se ve al fondo lo han conservado en este alojamiento, y también al igual que el sol de piedra que vemos en el suelo. Aquí han vivido incluso familias, personas, ¿no? Sí, han llegado a tener, según me contaba mi marido, hasta 50 personas viviendo aquí, trabajando en la época en que se cultivaba y se tenía animales, y esto era pues un centro de trabajo. Un centro de trabajo que además habéis hecho una maravilla con él, que inauguró el pasado 3 de agosto, que acogida ha tenido aquí en el Parque Natural de Cabo de Gana. Bueno, pues de momento hemos tenido muy buena acogida, la verdad es que para nosotros era muy importante también tratar de crear valor aquí, de que hubiera trabajo estable para las personas que hemos contratado, y hacer aquí un equipo que somos todos chicas, además, y que todos estuviéramos orgullosos de lo que estábamos haciendo, y traer también riqueza a los pueblos y a los pueblos de aquí alrededor, y que esto se conduciera un poco porque es maravilloso. Para combatir la España vaciada. Bueno, pues vamos a verlo con esta imagen, que son... Ahí está. Luego vamos a enseñarte, Soco, algunas de las habitaciones, que son 10 en total. Eso es, queremos ver más. Y vamos a disfrutar y vamos a ofrecer este espacio porque puede ser una buena alternativa para este fin de semana. Y nosotros que hemos ido a descansar a un sitio maravilloso de la provincia de Almería. Nos has prometido que nos vas a enseñar muchas cositas, Rocío. Y lo prometido es deuda, Soco, lo prometido es deuda. Quiero que veas una de las 10 habitaciones que forman parte de este cortijo, que habría, como decíamos, a principios de este verano de agosto. Correcto. Maite, el playazo. Esta lleva el nombre del playazo porque es la que está más cercana, ¿no? Correcto, correcto. Es la que está más cerca de la playa y además tiene vistas a la playa también. Bueno, ¿y qué encontramos dentro de estas habitaciones que a mí me han enamorado? Bueno, pues lo que tratábamos de atener es un concepto que integrara todos los colores y toda la riqueza que tenemos natural fuera y que fuera una continuidad, que diera relax a la gente y que también te diera una sensación de lujo, calidad, intimidad, de estar en un sitio en el que pones un pie en la puerta y estás en la naturaleza. Y bueno, que además es muy sostenible porque todo lo que tenemos aquí son energías renovables, la gran mayoría, tenemos placas solares, aerotermia, reciclamos agua para riego, bueno, reciclamos el agua para riego también, tenemos botellas de kilómetro cero, que son botellas de cristal que se lavan y se rellenan, estamos intentando reducir el número de envases de plástico, todo reciclable, en fin. Sin duda que dan ganas de venir, además que pones un pie aquí y ya es que has desconectado y has descansado. Justo en este porchecito donde estamos, ¿esto qué es lo que era? Pues esto era un patio y lo que hemos hecho es abrirlo al jardín porque teníamos aquí una pequeña pared y mirad qué vista más bonita tenemos aquí de la era, que es un, como ya has comentado tú antes, es una riqueza cultural de todo este valle y de toda Almería y del aljibe árabe que tiene también más de 200 años y que sigue funcionando, no necesita ni wifi ni servidores. Fíjate que todo esto Maite comenzó con un regalo de cumpleaños a uno de los antepasados de Joaquín, ¿no? Sí, sí, correcto. Esas cosas que, bueno, hoy en día ojalá no regalaran estas cosas, ¿no? La finca era muchísimo más grande, ahora son muchas fincas, de hecho aquí hay varias casas rurales y bueno, pues hemos llegado hasta aquí y ahora nuestra idea era volver a traer pues una riqueza y un valor añadido a estos pueblos que hay por aquí con trabajo estable para las personas que hemos traído y tratar de, bueno, ayudar a que esta zona pues no se abandone, que se conozca y que el pueblo pues también tenga pues con el que se ha conocido fuera. Fíjate y decíamos que en tan poquito tiempo que ha tenido muy buena acogida. Vamos aquí a saludar e interrumpir muy buenas tardes a esta pareja. ¿De dónde venís vosotros? Pues venimos de Sitges, de Barcelona. ¿Unos cuantos kilómetros? Unos cuantos, sí, unos 700 y pico. Oye, yo puedo pedirte que nos dejes pasar a ver la habitación. Sí, os acompaño. Pero qué cotillas somos, Rocío. A ver, Katy me decía que se había hecho, somos un poquito, un poquito solos. Es que merece la pena. Sí. A ver, Katy, tú me decías que te habías hecho más de 700 kilómetros. ¿Y cómo descubristeis este lugar? Pues teníamos muchas ganas de venir a visitar y de disfrutar de Cabo de Gata y mi marido, buscando, encontró Siete Calas y solo el nombre ya nos atrapó. Nos atrapó. Y entonces dijimos, y además llevaba muy poquito tiempo en marcha, porque nosotros lo contratamos, o sea, reservamos la primera semana de agosto y ellos abrieron a finales de julio. Y la verdad que ya las fotos ya, vamos, dijimos, este es nuestro sitio. Vosotros llegasteis el lunes, me decías que ya mañana os vais, y con mucha pena. Mucha, muchísima pena, porque es que nos quedaríamos aquí. La verdad, como veis, es que la habitación es una maravilla. ¿Es una chimenea? ¿Es una chimenea o...? Es de agua, sí, es de agua. Y además tiene una función que también crepita, porque si te acercas un poquito parece una chimenea. Bueno, bueno, yo no lo he visto esto nunca. Y además, claro, a pie, imagínate, de cama. Esto, fíjate, Soko, que no da calor ni nada, que no se pueden hacer pinchitos ahí ni nada, ¿no? Ni choricitos. Pues hace el efecto de una chimenea. No, pinchitos, no. Bueno, y el baño, ¿qué me dices? El baño es una pasada. Es súper bonito el baño. Lo que vas a pasar, Katy, vamos a enseñarlo, porque esta bañera es... La bañera ya es un espectáculo, ya solo ver la bañera. Faltan las burbujas aquí, ¿no? Sí, que ellos tienen sales también de baño, que te las proporcionan. Bueno, esta tiene que ser como la de Cleopatra. Además, los materiales, los materiales de lo que es la suite, es que la decoración, los materiales tan naturales, las claraboyas, todo. ¿Vas a volver, Katy? Yo sí. Ya le estoy diciendo que si para fin de año organizan algo, nosotros estaremos aquí. Bueno, pues. Para celebrarlo. Pues qué buena acogida ha tenido este alojamiento y seguro que va a triunfar, porque desde luego merece la pena. Soko, que te esperamos también a ti, ¿eh? Yo tengo que hacerme menos kilómetros que los 750 de Katy, pero es un sitio, desde luego, a tener en cuenta, integrado en el paisaje, creando empleo en la zona. Es una maravilla. Enhorabuena.